y ya tenía tiempo que no hacía ejercicios con mi fútbol por supuesto esta es de activ life quiero que la veas bien porque este balón o gym ball o fútbol es increíble y buenísimo para cuando nosotros queremos hacer ejercicios diferentes funcionales localizados como puedes ver yo estoy cómodamente sentada aquí pero no para descansar también se utiliza te cuento para estar sentados en un escritorio y tener una buena postura todos los accesorios los podemos encontrar por supuesto en activ life activ life innovando en el mundo del fitness por supuesto hoy tengo una rutina con este balón y también con las pesas para fortalecer brazos espalda y también vamos a hacer otros ejercicios diferentes mira cómo vamos a empezar tengo las pesitas que también son por supuesto active life manteniendo el abdomen bien firme y las piernas separadas vamos a llevar los brazos y acá los bajaritos nos están acompañando con su lindo cantar acá rodeados de la naturaleza por supuesto y nos hacen sentir tan bien vamos a activar la respiración bien fluida levantando y bajando recuerda que los pies tienen que estar alineados las piernas separadas y en esta primera combinación vamos a hacer 20 repeticiones segundo ejercicio vamos a cambiar ahora de posición y le voy a ir con una pierna hacia adelante y quedándome con una sola pesa para trabajar la zona de la espalda alta que vamos a hacer mantener esta posición de espalda recta bien derechita y lo que hago ahora es llevar el codo hacia arriba pero mira seguimos en la pelota 20 repeticiones también de esta combinación recuerden que siempre los ejercicios con pesas nos van a dar nada más que beneficios buenos resultados eso es lo que queremos llevar la pesa arriba y abajo cuando es una rutina de entrenamiento de mantenernos bien puedes hacerlo con un peso menos que un peso veíamos grande que ya es hasta nada más 12 repeticiones u 8 pudiendo llegar hasta 20 sí y ahora que vamos a hacer un ejercicio diferente te voy a explicar vamos a colocar la pesa sobre la pierna sí pero antes voy a acomodarme bien en mi pelota por supuesto active life y vamos a llevar la pesita que a la altura de la pierna con mucho equilibrio y concentración voy a mantener los hombros hacia atrás abdomen bien firme el brazo recto hacia un costado y aquí mantengo la estabilidad trato de no caerme de no balancearme cuando la tengo voy a estirar hacia adelante haciendo la fuerza con el talón y llevando la pierna recta hacia el frente y vamos a hacer aquí si se puede 15 repeticiones eso trabaja la pierna la zona de los cuadríceps al otro lado brazo recto pierna arriba no muy arriba y vamos a hacer las otras 15 repeticiones si podemos llegar a 20 fabuloso planta del pie hacia arriba estira la pierna y regresa no levantes la pierna que esté siempre pegadita hacia la superficie de la pelota que te pareció me encanta esta rutina de ejercicios la debes repetir de verdad una no nos va a ser mucho hay que repetir las 23 hasta 4 series agradeciendo como siempre active life